Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de esta semana. La fiera tuvo un tropiezo duro este fin de semana en su visita al gigante de acero, donde sufrió una dolorosa derrota de 5 por 1 con triplete de Ponchito González para los rayados. Desde la primera mitad, Monterrey demostró que tenía la intención de aprovechar cuanta oportunidad generaba y así se puso en ventaja. Y aunque Bayron Castillo logró acercar a la fiera en el segundo tiempo, se les vino la noche. Con este resultado, León se mantiene en puestos de repechaje, pero quedó de manifiesto que defensivamente es un equipo aún muy débil. El técnico portugués Renato Paiva habló sobre la defensa y lo que falta trabajar. El equipo como yo conozco, la calidad de hombres que tengo a trabajar conmigo, no necesito mucho trabajar en psicológico. El daño ya está, el luto lo hacemos y lo hacemos trabajando. De forma igual en función de nuestras cosas que tenemos que mejorar y nuestras cosas que están buenas y corregir, perdón, y en las cosas que tenemos que mejorar. No se crean que yo entrené más la defensa esta semana que en otras semanas, porque hay unos inteligentes que jugan que uno solo no trabaja. Y yo trabajo todos los momentos del juego durante toda la semana, cuando hay tiempo para trabajar. Punto. Yo no hago esto por... No, esta semana voy a trabajar defensa. No, esto no es así. ¿Quién no sabe? Quien sabe, quien está en esta vida, trabaja por contenidos y después en función de mejoras o peoras, si es que se puede decir así, cosas buenas, cosas menos buenas, en relación al último partido y al estatus, porque al estatus actual en relación a entrenos y a partidos. Entonces hay contenidos para pasar, unos mejor, otros peor, y los que están bien los dejamos ya un poquito, los que no están bien, continuamos a trabajar en ellos, pero toda la semana trabajamos todos los momentos del equipo, sea por líneas, sea colectivo, sea individual. Me tardé más porque estoy haciendo un trabajo individual con los jugadores, por ejemplo. Entonces, como te digo, el carácter, el orgullo, la personalidad de estos jugadores, ya lo probaron antes, a lo largo de estas siete fechas. Ya lo probaron, no tengo duda ninguna de la respuesta que ellos van a dar en el sábado. No sé si van a ganar, porque nunca sé, creo que nadie sabe, pero sé que ellos van a dar una respuesta fuerte y van a hacer todo para mejorar una imagen que fue en 50% muy mal. Y en 50% porque en realidad hemos hecho medio partido, medio partido de fútbol. O sea, atacamos bien y generamos problemas a Monterrey, tal vez más problemas que Monterrey esperaba en su cancha, y defendemos muy mal. Fue una noche muy mala a nivel individual a empezar por mí y a empezar después por los jugadores en todo lo que fue momento defensivo. El León Femenil tuvo una gran participación esta semana, empatando a dos, un duelo en el que perdía 2 por 0 ante las Águilas de la América. Además, fue el debut de las tres jugadoras que llegaron desde Argentina y que vienen de disputar la Copa América, que sin duda le cambiaron la cara al equipo entrando en la segunda mitad. El León Femenil aún no gana en casa, pero sigue mostrando mejoría en las manos de Adrián Martínez. Ya está casi todo listo para el Maratón León 2022, que se realizará el próximo 25 de septiembre. Pues sin duda mucha actividad deportiva la que se viene en estos meses. Nosotros estaremos reportando todo lo que sucede en toda la región. Por lo pronto le invitamos a que siga todas las notas en el portal ZonaFranca.mx. Nosotros nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!